Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Así calificaba Felipe Calderón a su secretario de Seguridad Pública. A sus ojos, el narcotraficante Genaro García Luna era un funcionario modelo. Forjado en los sótanos del Cicén, encumbrado políticamente por el PAN y beneficiado por decenas de millonarios contratos por Peña Nieto, García Luna fue durante casi 20 años un hombre todopoderoso, temido, admirado, con un prestigio que parecía a toda prueba, a toda crítica, a todo señalamiento. Ahora que el sistema penitenciario de Estados Unidos lo ubica como el preso número 59745177, García Luna parece quedarse sin aliados, sin socios, sin amigos. Su juicio en la Corte Este de Nueva York confirmó lo que muchos denunciaron, que el superpolicía era también un superdelincuente, con todas las agravantes. El verano próximo García Luna recibirá sentencia, quizá cadena perpetua, que podría cumplir al lado de su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión de máxima seguridad ADX, al pie de las rocayosas. Sin embargo, aún hay varias cuentas pendientes, comenzando con la disculpa que Calderón debe darle al país por la decisión de nombrar a García Luna. La carta que el martes Calderón publicó en Twitter desde algún lugar de planeta que no fue México se queda lejos de esa promesa. Por el contrario, terminó siendo un esfuerzo fallido por desmarcarse de su colaborador estrella. El panista, artífice de la guerra contra el narcotráfico, el que revictimizaba a las víctimas y las llamaba daños colaterales, asegura haber cumplido y hecho cumplir la Constitución y la ley. En su misiva, Calderón también asegura que su política de seguridad dio resultados. Y no se equivoca, aún está abierta la herida que le dejó al país los más de 200 mil muertos en su sexenio. Irónicamente, fue otro panista quien sentenció a Calderón. Al final de cuentas, lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos.